Hola estudiantes, ¿cómo estáis? Yo soy Reyes y hoy tenemos una clase, yo creo que muy útil, porque vamos a ver frases que podemos usar en el trabajo. Asumo que todos tenemos trabajo o, como mínimo, aspiramos a tener uno, y si estamos estudiando en el futuro, pues tendremos algún trabajo. Excepto todos los que estéis jubilados ya, enhorabuena, ahora toca disfrutar. Pero bueno, aún así yo creo que esta clase también para los jubilados puede ser útil. Lo bueno de las frases es que están más contextualizadas, a mí me gustan mucho, y luego tenemos mucha riqueza de léxico, muchas palabras, alguna expresión, que yo creo que siempre viene bien y, bueno, rellena mucho más nuestro vocabulario, hace nuestro vocabulario más rico, porque tenemos más léxico y además frases enteras que podemos usar. Así que, si os mola el tema de hoy, pues yo por mí, oye, empezamos. Bueno, pues la primera frase, con la primera frase vamos a expresar que nos aprovechamos de alguna ventaja que tenemos, ¿vale?, y por eso pues podemos, por ejemplo, conseguir un trabajo o un mejor puesto de trabajo. La frase es la siguiente, yo usé como trampolín mis contactos en el mundo de las finanzas. Expresión interesante aquí, usar como trampolín, un trampolín es lo que nos impulsa cuando, por ejemplo, nos tiramos a la piscina. Las piscinas, las piscinas tienen trampolín, una tabla que es un poco flexible, nos subimos encima y pum, saltamos. Esa es la idea, usar como trampolín, es decir, que es una ventaja o nos aprovechamos. Nos aprovechamos de nuestros contactos. También palabra interesante, si yo tengo contactos, es que conozco a personas, tengo contactos en el mundo de las finanzas. Por lo tanto, una frase, que ya veis que es rica para utilizar la propia frase o para utilizar los distintos componentes que conforman la frase, ¿vale? Repito la frase, después la repetís vosotros y así pues se queda mejor en vuestra memoria. Usar como trampolín, yo usé como trampolín, mis contactos en el mundo de las finanzas. Con la siguiente, con la siguiente frase diremos que estamos trabajando mucho, estamos trabajando mucho. Yo, por ejemplo, en el cole necesito utilizar o uso o gasto mucha energía, ¿vale? Los niños, estar con niños, convivir con niños, educar a niños requiere mucha energía. Entonces, yo puedo decir tranquilamente que yo me dejo los cuernos trabajando en el cole. Dejarse los cuernos trabajando, dejarse los cuernos haciendo algo es trabajar mucho, es trabajar duro, es emplearse a fondo. Yo me dejo los cuernos trabajando en el cole, yo no sé si vosotros os dejáis los cuernos trabajando en vuestro trabajo. Si es así, dejad un comentario. Oye, Reyes, yo me dejo los cuernos y expliqueis vuestro trabajo, ¿vale? ¿Os parece? Venga pues, hacedlo. También puede ocurrir lo contrario, y es que no hagamos nada. No conocéis a alguien en el trabajo que no haga nada, que sea un vago o una vaga, que sea un gandul o una gandula, una persona que no hace nada de nada. Pues, podemos interpelarla diciéndole, oye, no has movido un dedo desde que has llegado. Si alguien no ha movido un dedo, es que no ha hecho nada. Claro, los dedos son muy fáciles de mover, los movemos constantemente, casi sin darnos cuenta, sin pensarlo, es algo automático. Entonces, tenemos esta expresión, no mover un dedo, la podemos usar en el trabajo si alguien no se está moviendo, no está haciendo nada, especialmente si hacemos un trabajo físico. Pero esta frase también se puede utilizar en casa, cuando los niños tienen que colaborar, o cuando nosotros tenemos que colaborar, y no lo hacemos, alguien nos puede decir, oye, no has movido un dedo desde que has llegado. Y aquí tenemos también esta otra parte, desde que has llegado, es decir, desde que estamos aquí, o desde que tú has venido al trabajo. Oye, a lo mejor resulta que el trabajo es demasiado duro para ti, ¿no?, que tus condiciones físicas no te permiten. O que eres más, estás más capacitado para trabajar en trabajos intelectuales. Si eres una persona que, a la que le gusta pensar o es muy creativa, y estás haciendo un trabajo muy mecánico, o donde necesitas o requiere el trabajo mucho esfuerzo, pues entonces, puedes decir que este trabajo no es para ti. Este trabajo no es para mí, es una expresión, o es una frase, en este caso, con la que expresamos que no somos, no es el trabajo perfecto, que no estamos muy capacitados o no tenemos la habilidad o las características que requiere el trabajo. Este trabajo no es para mí. A continuación os voy a enseñar una pregunta, porque las preguntas también son frases, ¿no? Bueno, pues la siguiente pregunta es para cuando queremos saber cuál es el trabajo de otra persona. Y entonces le decimos, oye, ¿tú de qué vives? ¿Tú de qué vives? ¿Vale? Es una pregunta que le haces, obviamente, a gente que a lo mejor no es tu amiga, pero con la que tienes un poco de confianza. Yo, por ejemplo, a veces voy al parque y allí me encuentro con padres de niños, con los que mis hijos juegan, con esos niños, no con los padres, y entablas una relación o es una relación de conocidos, bueno, pues si quiero saber, conozco un poco a esta persona pero no sé cuál es su trabajo, puedo decirle, oye, ¿y tú de qué vives? Yo, en mi trabajo, por ejemplo, normalmente la cantidad de trabajadores que hay suele rondar los 30, 30 y pico personas, ¿no? No son muchas, tampoco son pocas, en un cole en España puedes encontrarte ese número de empleados, de trabajadores, quizá un poco más si contamos a las personas que limpian el cole, las personas que cuidan el cole, pero digamos que en torno a los 30, 40 trabajadores. Hay personas que trabajan con cientos de compañeros de trabajo, que tienen cientos de compañeros de trabajo, en esos casos podemos decir que tenemos una plantilla muy extensa, o que, esta es la frase, formamos parte de una plantilla muy extensa. Formar parte es ser, estar dentro de un conjunto, y una plantilla es el conjunto de todos los trabajadores que operan en la misma empresa, formamos parte de una plantilla muy extensa. En este caso, muy extensa no quiere decir es que, no quiere decir que la plantilla se extienda a lo largo del trabajo, sino que son muchas personas, ¿vale? Yo no formo parte de una plantilla muy extensa, a lo mejor tú, sí, a lo mejor tú formas parte de una plantilla muy extensa. Esta mola un montón, seguramente a lo mejor no tenga que ver con vosotros, pero se usa mucho para aquellos que trabajan en el mundo del espectáculo, que son famosos, ¿vale? Hay personas famosas que tuvieron una carrera marcada por el escándalo. ¡Toma ya! Qué frase, ¿eh? Tener una carrera marcada por el escándalo, ¿no? Ella tuvo, el tuvo y obtuvieron una carrera marcada por el escándalo. Bueno, pues, una carrera marcada, quiere decir que esa carrera, es decir, el desempeño a lo largo del tiempo en el trabajo de esa persona, pues, sucedieron sucesos, nunca mejor dicho, que fueron controvertidos. Podemos decir que tuvo una carrera marcada por el escándalo. Si, por poner un ejemplo, Michael Jackson tuvo una, tuvo una carrera marcada por el escándalo, ¿no? Pues, por su relación, por el tipo de familia que tuvo, por algunas acusaciones que se hicieron en contra de él, por abuso de menores, en fin, este es un claro ejemplo de que, más allá de que fuera culpable o inocente, pues, tuvo una carrera, sin lugar a dudas, marcada por el escándalo. Atención a la frase, ¿eh?, atención que es peliaguda y que es avanzada, ¿eh?, tener una carrera marcada por el escándalo. También esa carrera puede estar marcada por otros hechos, una carrera, una carrera marcada por el éxito. También, en fin, hay otras palabras que admiten también tener una carrera marcada por y qué es lo que marca, la característica que marca esa carrera. Hay personas que en su trabajo pueden trabajar en diferentes horas del día, desempeñan su trabajo por la mañana, algunas semanas, por la tarde o por la noche. No sé si es vuestro caso ese. En mi caso, pues, yo siempre trabajo por la mañana y por la tarde, ¿vale?, mi trabajo, mis horas de trabajo, ocupan parte de la mañana y parte de la tarde. Pero, la frase que yo os digo es adecuada para decir que no siempre trabajáis en la misma franja horaria, en el mismo momento del día. Yo puedo decir que esta noche me toca el turno de noche, perdón, no esta noche, sino hoy, hoy me toca el turno de noche, o esta semana me toca el turno de noche, ¿vale?, fijaos en la frase, esta semana, porque todas las semanas cambian, no siempre trabajamos de noche todas las semanas, esta semana me toca, es decir, que es mi turno, ya tengo que hacerlo, me toca trabajar en el turno de noche, es decir, el turno que esa empresa emplea en las horas de la noche. Cabe la posibilidad, no sé si es vuestro caso, pero cabe la posibilidad, de que vosotros seáis vuestros propios jefes, ¿vale?, es decir, vosotros sois las personas que gobernáis sobre vuestro horario, sobre las otras personas con las que queréis trabajar, que queréis contratar, o no, a lo mejor no contratáis personas, pero sois vuestro propio o vuestra propia jefa. Bueno, pues una de las ventajas que tenéis es que, y esta es la frase, hoy voy a tomarme la tarde libre, hoy voy a tomarme la tarde libre. Qué suerte, ¿eh?, yo no tengo la suerte de poder decir cuando yo quiero, me tomo la tarde libre, o la mañana libre, yo tengo que trabajar, tengo un horario que puedo cumplir. Pero, si tú estás trabajando y el mes te ha ido muy bien, y quieres descansar durante una tarde, o has trabajado durante un tiempo mucho, te has dejado los cuernos trabajando, pues un día puedes decir, sencillamente, hoy me voy a tomar la tarde libre, ole tú, ole tú. Una de las cosas que tengo que hacer yo en mi trabajo, habitualmente, cuando termino de dar las lecciones con los niños, es ir a reuniones, reunirme. No todos los trabajos, pues, no en todos los trabajos, tienes que reunirte. Pero, oye, pues en algunas empresas es común reunirse, es común ir a reuniones. La frase que yo os enseño va por ahí, y es, Héctor siempre falta a las reuniones. Héctor, puede ser Héctor, María, Pepa, él, ella, vosotros, tú, ¿vale?, y ya conjugamos en función del pronombre o la persona. Pero, lo que queremos decir es que esa persona, cuando hay reuniones, nunca va, no está ahí, se escaquea, se pira, se va a otro lugar, no sabemos cómo se lo monta, pero siempre falta a las reuniones. A mí ya me gustaría a veces faltar a las reuniones, porque son, algunas de ellas son muy aburridas. ¿Y vosotros? ¿Y vosotras? ¿Faltáis a las reuniones? En este vídeo yo he utilizado una expresión con la cual decía que el trabajo, mis cualidades no se adaptaban muy bien al trabajo. ¿Os acordáis de la frase? Era, este trabajo no es para mí. Pero, pero, yo os traigo otra expresión, otra frase, que dice lo mismo, que connota lo mismo. ¿Vale? Y es, y esta es, a mí me gusta más, me gusta más, y ahora, y ahora os diré por qué. La frase es, yo no he nacido para esto. No he nacido para esto. Se puede aplicar al trabajo o fuera del trabajo, en este caso, ¿vale? Cuando decimos, este trabajo no es para mí, obviamente la ubicamos exclusivamente en el trabajo, o en el 95% de las ocasiones. Pero, yo no he nacido para esto, se puede utilizar en otros contextos. Yo, por ejemplo, he intentado patinar, ¿y qué queréis que os diga? Yo no he nacido para patinar, yo no he nacido para esto. Pero, también la podemos incorporar a nuestro trabajo. Si mi trabajo no me gusta, si mi trabajo me exaspera, me aburre, si odio mi trabajo, yo creo que no he nacido para esto, ¿vale? Bueno, pues una frase, o dos frases que podéis utilizar en el mismo contexto para tener más vocabulario, que es de lo que se trata, esa era mi intención cuando hice esta lección. Acabamos con la siguiente frase, yo me opongo al proyecto, me opongo al proyecto. Bueno, pues quiere decir que yo estoy en contra. En ocasiones hay que votar, los trabajos pueden ser lugares con un carácter más o menos democrático. Hay trabajos en los que el jefe manda, y hay que hacer lo que diga el jefe o la jefa, pero en otros, a veces se vota, o a veces, sí, se vota a mano alzada, se levanta la mano, ¿no?, y sigue, se opina, y entonces, en función de lo que diga la mayoría, se tiene en cuenta y se hace o no se hace un proyecto. Un proyecto es, bueno, pues un plan, una estrategia, para vender más, para captar a más clientes, en fin, dependiendo de los trabajos, pues los proyectos, para hacer un edificio, una construcción, los proyectos pueden ser diferentes. Si nos negamos, no nos parece bien, o tenemos la oportunidad de dar nuestra opinión, o de votar a favor o en contra de un proyecto, podemos decir, si estamos en contra, yo me opongo. Oponerse es, están en contra. Yo me opongo a este proyecto. Bueno, como habéis visto, pues una cantidad de frases donde hay vocabularios, que son muy ricas las frases, la verdad, es una de mis lecciones, del tipo de lecciones favoritas. Yo creo que cunde mucho, yo creo que hay mucha, se le puede sacar mucho partido a estas frases, porque, bueno, son frases, hay tiempos verbales, hay gramática, hay preposiciones, hay vocabulario nuevo, hay expresiones, es que, en fin, es muy interesante aprender a través de frases. Si os gusta este tipo de lecciones, lo decís y hago más. En cualquier caso, las seguiré haciendo, porque a mí me gustan mucho y creo que son muy efectivas. Si os ha gustado el vídeo ya, pues solo queda darle al like, compartir y suscribiros al canal si os ha molado y es la primera vez que estáis aquí. Chicos, chicas, estudiantes, que tengáis una semana estupenda, la vida puede ser maravillosa. Nos vemos, hasta la próxima, chao.